¿Qué es Frank Coleccionista? Soy un coleccionista chileno que tengo muchos juguetes También colecciono palomeras y vasos de cine También colecciono algunas figuras Y también colecciono lo que aquí viene mi favorito Tipo Tantajero También colecciono aquí latas de nido De desfle Y también colecciono algunas otras cosas Les invito a que se suscriban al canal Para que sepan más sobre mi coleccion Si ahora no, te invito a que te suscribas al canal Aprieta la campanita Para que Youtube no te notifique mis videos También te puedes ser miembro de canal Y vas a tener edificios Por ejemplo, coleccionista Tienes emoji Super coleccionista Videos exclusivos Y serás salvado en un video Super mega coleccionista Comunicando en redes sociales Y transmisión de videos exclusivos Y participas por un productor de Gori y de mi personaje También en mi canal de predicciones Te invito a que te suscribas Y apriete la campanita También suscríbete a mi canal de cine Flapuplop También te invito a que me sigas en Instagram Porque estoy activo Y tengo los mensajes abiertos Así que si tienes una pregunta O cualquier cosa O una información que me quieres dar Me puedes enviar en mi Instagram Si me apriete la campanita Comencemos con el video Bueno chicos Hay una teoría Que muchos están diciendo Que vamos a tener Juguetes de la película De Barbie Así es Ya se terminan El 20 de julio Así es Pero puede ser Que saquen algún juguete En agosto Por ahí O a finales de julio ¿Ustedes creen esta teoría? Comentense Que juguete Quieren de Barbie Moverkin Nuestra Que juguete Por check She was all bad But never the best Calling it Quicks now Baby I'm a wreck Crash at my place Baby you're wreck Needs to say I keep a check ¡No!